libra vamos a comenzar la tirada para el signo de lo que es libra en general libra mis niños preciosos del zodiaco mis niños bellos esa piel hermosa esa osadía esa inteligencia esa justicia que siempre tienen en la mano bendiciones para ustedes libras quiero que se suscriban a mi canal que compartan el vídeo y que me digan de qué parte y lugar yo soy madrina yemaya soy cubana y le escribo o le hago mis vídeos desde texas desde texas de dónde son ustedes escríbanme y díganmelo hay si le gustó el en vivo pues pónganmelo abajo si madrina queremos el en vivo y queremos más acuérdense siempre libra que el en vivo es para dar un consejo en tres cartas ok muchas gracias por todas esas personas que me dieron regalos que me regalaron stickers que me regalaron dinerito que me hicieron regalos porque se sintieron satisfechos de la tirada que le hice se sintieron muy satisfechos y ayudados por lo que el muerto le está diciendo ojalá y muchos de ustedes tomen el consejo y hagan lo que dice el muerto el muerto siempre le va a dar la bendición quizás no es lo que quieran oír pero es lo que necesitan oír ok libra bendiciones para todos ustedes muchas muchas bendiciones que diosito me los cuide y nos vamos con la tirada en general para ti libra acuérdense que los en vivo son el domingo y lo voy a poner para las ocho de la noche para que más personas puedan participar lo hice muy temprano personas que no pudieron participar vamos a ver ustedes a qué hora se pueden conectar pónganme ahí en los comentarios que les parece a ustedes o cómo lo podemos hacer el horario mejor para ustedes para tenerlo a europa también para que europa también se pueda beneficiar ok dime yo soy de europa y me conviene que tú hagas en los horarios porque también tienen que ver el horario de madrina ok yo pienso que a las ocho estaría bien cuál les gusta más a ustedes comenten debajo por favor para saber su opinión siempre me gusta consultar con ustedes acuérdate que estas tiradas son para ustedes y sobre ustedes libras guau nos vamos libre a la primera carta que me esté veo triste qué está pasando con el signo de libras que veo tristeza ahora mismo libras te veo sola te veo decepcionada te veo llorando qué está pasando qué pasó en esa relación te veo con ansiedad por un ser amado una persona que se fue de tu vida que te provocó mucho dolor dice que no me duermes bien porque no me duermes bien qué pasa en el signo de libras que no me está durmiendo bien dice tú quieres hablar con una persona pero esta persona no acaba de aparecer te está doliendo a tu cabeza dice hay estrés tú estás siendo víctima de un hechizo de un trabajo de brujería virgo para que tu relación se rompiera porque tú no sabes todavía ni porque discutieron dice tienes que tener mucho cuidado en tu trabajo porque puedes ser víctima de una estafa de un robo o de un chisme de un brete que te echen la culpa a ti dice que necesitas tiempo para pensar te veo angustia libre y sobre todo ansiedad por un ser amado tú perdiste a alguien que extrañas mucho a quien quien se murió de tu vida una pareja una hermana un hermano un hijo aquí pasa algo dice veo a libra muy triste libra no es persona de estar así libra un signo muy fuerte pero aquí te veo como congojado te veo como que no te quieres levantar de la cama te veo triste decepcionada te veo limpiando de la cara diciendo dios mío cómo me pasó esto a mí ok la carta que te está cruzando son los sueños que tú tienes que tener ahora mismo y me habla que agarres serenidad que agarres paciencia que agarres estabilidad ok que reorder es tu vida con esa balanza que tú tienes con esa justicia que hay en ti y que vive dentro de tu corazón me habla también que tienes un don muy especial donde tú miras las cosas con muchísima justicia y sentimiento dice las personas no cambian quien cambiamos somos nosotros ok dice ya tú no ves la vida desde esa perspectiva y te estás dando cuenta que te están utilizando que muchas personas en tu vida nunca te han valorado por lo que tú vales ni por lo que tú eres sino por lo que tú le representabas en ese momento a esta persona y tú te estás dando cuenta y estás haciendo justicia hasta sin darte cuenta está poniendo a todo el mundo en su lugar en su sitio en su espacio te estás apartando de las personas que simple y llanamente no te dan nada me habla de un nuevo comienzo de una nueva oportunidad para el signo de libra dice esta nueva oportunidad te la tienes que dar tú me habla de que estás más unido a una persona que nunca a qué persona tú estás unido a qué persona tú extrañas tanto a qué persona tú quieres en tu vida cómo se llama esta persona póngelo debajo puede ser una mamá puede ser un padre puede ser alguien que tú amas tanto y salió partió se fue esta persona no sabes de esta persona o quizás si sabes de esta persona pero esta persona no quiere regresar a ti tú tienes un sueño un proyecto una meta una ilusión libra aquí me habla del amor el amor a primera vista tú te estás enamorando libras yo veo varias personas aquí en el signo de libras creo que la tristeza que tú traes porque tú quieres estar con alguien más con esta persona no puedes estar te enamoraste a primera vista no sabes qué vas a hacer con tus sentimientos la justicia no te permite dejar a tu pareja dice aquí mujer que esconde algo tú estás escondiendo algo libra tú esconde tus sentimientos tú no estás siendo honesta libra si se tú tienes miedo perder a tu pareja tú tienes miedo cometer el error de equivocarte y perder guira calabaza y miel tú estás sintiendo muchas cosas por alguien tú tienes sentimientos encontrados por otra persona tú te estás enamorando te enamoraste de esta persona desde que lo viste este hombre no te deja dormir este hombre te tiene con ansiedad y ya estás entrando en pánico y en preocupación porque estás enamorada porque sientes amor por esta persona amor que quieres dejar en un pasado esta persona es tu media naranja esta persona definitivamente es el compromiso que puede llegar hasta boda es un amor verdadero dice tú sientes tanto amor por esta persona que tú serías capaz de darlo todo por nada dice tú estás predestinado a estar con esta persona pero hay que ver si tú tienes el valor de dejar a tu pareja y decidirte por esta persona por el amor sincero por lo que estás sintiendo porque quizás lo puedes dejar todo por nada y es ahí donde el signo de lo que es libra tiene duda tiene preocupación vamos a ver la carta que te no sabes qué decisión tomás veo problemas de papeles veo problemas ahora mismo que vienen a tu vida de la nada que tú mismo te lo buscaste sin darte cuenta por enamorarte de la persona que no debías de enamorarte y sentir sentimientos por esta persona ahora mismo tú no sabes que vas a hacer la justicia está en tu mano pero qué vas a hacer tu vida está como un ave feliz quisieras desaparecerte y volver a renacer en la vida de esta persona dice el amor el calor los sueños la ansiedad y la tristeza son sensaciones que dominan al signo de libra en estos momentos pero a la vez te pones triste por la otra persona pero a la vez te pones ansiosa de cuando tú ves a esta persona la ama se quieren se acompañan se desean se comen se besan se abrazan cuando esta persona se va te entra el remordimiento de lo que hiciste entonces no quiero estar en tu pellejo libra veo que hay personas del signo de libra ahora mismo no quisiera estar en el pellejo de ustedes veo problemas de papeles problemas de justicia que se arreglan divorcios que se llevan a cabo problemas de papeles de trabajo que se van a arreglar problemas de papeles de un viaje ok puede ser que el amor lo dejes atrás y no te importe y comienza en lo que es la prosperidad salir adelante lo sacrifique estado por el ira y por el desenvolvimiento dice libros puede sacrificar el amor por la estabilidad económica de ella y de su familia ok me habla de estudiar de prepararse de mujer bonita mujer linda hermosa persona que te valora que te quieren me habla esta carta de problemas de papeles legales que se resuelven me habla también que comienza una guerra de papeles de inteligencia prepárate que nada es fácil en esta vida ok dice hay muchos sueños muchas ilusiones negocio trabajo hay alguien que esconde algo que sale a la luz que es lo que tienen escondido las personas que tiene que salir a la luz cuidado libra porque te puedes ver en un gran problema dice libra tú tienes miedo que esta persona no te encuentre linda tú tienes miedo que esta persona se convierta fría cruel se desbarate en tu sueño ok y va a haber muchos problemas en la relación pero qué pasa en la casa del signo de libra la relación del signo de libra ahora mismo se encuentra fatal dice hay una persona que se encuentra triste una persona que se encuentra que la relación está fría cortante ok dice un hombre bruto que causa dolor y se aleja de esta persona o hace que esta persona se aleje yo creo que la relación es tan mala en tu casa tú quizás estás muy bien económicamente pero en el amor no te sientes satisfecha ni plena y es lo que está buscando en esta otra persona que desde que lo viste te deslumbraste te enamoraste de este yo no sé es algo que te ha vuelto como loco o como loca no sé qué decisión vas a tomar pero dice aquí que la decisión que tú tomes va a ser la correcta quizás sacrifiques el amor por el desenvolvimiento o quizás sacrifiques el dinero por el amor pero va a haber un sacrificio en el signo de libra algo vas a tener que sacrificar dice la balanza se inclina hacia un solo lugar la estabilidad se pierde y el signo de libra comienza a cometer errores cuidado con los errores libra ok cuídate de los errores yo te recomiendo que si has llegado hasta esta tirada déjame tu manito para arriba comparte mi vídeo por favor suscríbete a mi canal y dime de qué parte y lugar o región me escribes aquí veo friadad tristeza persona persona mayor que te extraña pareja que te extraña o tú extrañas a alguien el signo de libra lo que más desea es superar los problemas es crecerse en la vida es construir un castillo fuerte que no se desborone con sueños de arena porque porque tú deseas mucho el amor de esta persona tú piensas mucho en esta persona y así tengas que cruzar valles montañas países lo que tengas que hacer lo vas a ir a ver porque tú quieres estar con esta persona no sé cómo van a hacer las cosas pero veo muchos sueños proyectos ilusiones veo muchos problemas de papeles veo mucha tristeza en el signo de libro pero de libra pero mucho amor mucho deseo mucha satisfacción por alguien te veo en tremendo problema la candela la tienes en la mano y tiene que tomar una decisión congencia si no la tomaste ya por cuál te vas a decidir qué es lo que pasa ahora mismo dice que el signo de libras se va a tener que sacrificar tienes que perder algo para obtener algo más no puedes tener las dos cosas vamos a ver ahora mismo en el matrimonio que está pasando en el matrimonio del signo de libra libra vamos para tu matrimonio que consejo te quieren dar los muertos para ti en esta semana vamos a ver la primera carta que sale ahora mismo dice debes de ser inteligente en tu matrimonio dice de dice que desatas el espíritu aventurero y asumes los riesgos que todo hay dios mío y asume los riesgos de tu decisión que quiere decir esto lo mismo que te está diciendo en lo general inteligencia que es lo que tú vas a decidir sacrificas algo para lograr algo más aquí me habla de sata tu lado aventurero y asumes el riesgo y te pones osada que quiere decir esto que si fracasas está bien un gustazo pues un golpe más dice libra va en busca de la prosperidad dice el universo se vierte justo a ti dice ábrete para que recibas todo el aire y el desenvolvimiento y la salud que te pueda dar el universo para ti libra me habla también de un amor incondicional dice amate a ti misma libra todo lo que tú puedas porque nadie te va a te va a amar más que lo que tú te puedas amar aquí me habla en un futuro me habla en un futuro de que debes de preocuparte mucho por tu apariencia arregla de vístete bonita sale a la calle acuérdate libra que tú eres la envidia de muchas mujeres eres la envidia de muchas personas para el signo de libra que está soltero dice ciclos que se cierran ciclos que comienzan me habla también de honrar los ciclos de tu cuerpo que quiere decir esto creo que ahora mismo libra está pasando por un problema muy grande porque no acepta su vejez no acepta ponerse más mayor no acepta los cambios de su cuerpo que te está diciendo la carta que lo aceptes dice que cada persona va a tener un cambio más tarde o más temprano la belleza no es para siempre arregla te ponte más mamacita ponte más linda y verás que te vas a amar tal y como eres no necesitas una cirugía no necesitas nada de eso libra tú eres linda porque dios te creó hermosa aquí me habla también que es el momento de abrirte es el momento de crecerte es el momento de incrementar la intuición para agarrar toda la energía y que utilices tu habilidad para los buenos negocios para toda esta persona del signo de libra que le gusten los gatos que le gusten tener mascotas dentro de la casa gatos perros pájaros dice debes de tener estos animales bien cuidados debes de tener estos animales lindos porque así como estén ellos dice o los dumare que vas a estar tú es decir que la prosperidad tuya entra por como tú atiendas a tus mascotas mira qué cosa tan linda ok me dice dice yema ya que llegó el momento de dar amor y paz dice yema ya que quites esa bandera de la guerra dice yema ya que de la paz dice yema ya que unas el amor de la familia que el llamado de la sangre te está llamando dice que debes de bajar esa guardia dice que te reconcilies con las personas que estás odiando en estos momentos o que no quieres saber de estas personas aquí dice que para que el perdón sea otorgado tú tienes que saber perdonar me habla también que es la hora de una desintoxicación definitivamente quítate todo este odio que tienes dentro de tu corazón que te lo han provocado las mismas personas pero no importa dice no te llenes de odio tienes que saber perdonar llegó el momento de abrirte al mundo llegó el momento de hacer una limpieza de tu cuerpo de tu mente dice dios te va a dar la balanza en tu vida la paz te va a dar el amor la tranquilidad la estabilidad que tanto tú le has pedido al universo me habla también que llegó el momento de sanar viejas heridas que llegó el momento de darle la oportunidad o batala que reine la paz en tu casa llegó el momento de darle la oportunidad o batala que le dé la paz que tú necesitas a tu cuerpo a tu alma a tu fuerza interior porque tú no estás tranquila tú temes algo tú tienes dudas tú tienes problemas familiares discusiones familiares dice llegó el momento de que perdones a tu mamá libra llegó el momento de que te arregle dice los muertos y los santos que va a llegar el momento de la reconciliación hay personas aunque yo sé que tu madre no es la persona que tú quisieras que fueras una persona demasiado autoritaria y tiene la lengua muy larga demasiado larga llega el momento que ofende pero dice que si tú no perdonas a tu madre como tú vas a perdonar a otras personas dice tienes que saber aceptarla con sus defectos y con sus virtudes tanto estoy hablando de una madre como estoy hablando de un padre como estoy hablando de una hermana dice libra tú eres una persona fuertísima ok pero yo sé que te va a ser un poco difícil el perdón pero aquí llega la paz y el rendimiento llega el momento de rendirse ante la familia llega el momento de comprender que la familia está para uno aunque no debemos de reconocer qué tus parientes llegan a ser insoportables porque de aquí lo sale dice sánate eres un canal para muchas personas ok tú tienes el poder de curarte tú tienes el poder de curar a otras personas tú tienes el poder de hablar con estas personas y que estas personas se sientan mejores personas y así bir libra vamos a ver qué está pasando en tu vida para tu futuro completamente vamos a ver qué te espera libra lo primero que te están diciendo las cartas que es la reconciliación ok pero yo quiero que tú cierre tus ojitos libra y hagas una pregunta a las cartas creo que le preguntes quiero que cierre tus ojos yo las voy a barajear estas cartas yo quiero que cierres tus ojos y que le hagas esa pregunta a las cartas pregunta corta por favor no pueden ser preguntas largas para que te puedan responder a ver cierra tus ojos vamos a pensar vamos a canalizar la buena energía ok abre tus dos manitos hacia adelante pide la licencia a los tu madre dale gracias a dios gracias a dios por las cosas malas y por las cosas buenas dale gracias a dios por darte la oportunidad de volver a reconciliarte con tu madre dale gracias a dios por darte la oportunidad del perdón de llegar a perdonar a esta persona porque es lo que necesitas perdón perdonar a esta persona dice que el amor está en tus manos ok vamos a ver qué le estás preguntando a las cartas cierra tus ojitos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nuestro reino hagas de su voluntad y la tierra como en el cielo para nuestro de cada día de no soy no nos dejes caer en tensación más librando de todo mal amén jesús ángeles mi ángel de la guardia yo quiero saber qué está pasando yo quiero saber qué pregunta es la que está haciendo esta persona del signo de libra y que usted se la responda con certeza con plenitud ok y la respuesta para ti mi amor dice vuelve a pensar vamos a volver a pensarlo piénsalo con fe con devoción mi corazón piénsalo donde la persona te va a dar todo lo que tú necesitas ok vamos a volver a pensar tu pregunta los jugajes de la guardia necesita que vuelvas a pensar en esta pregunta en unos meses se va a solucionar tu problema en unos meses se resuelve la situación que tú preguntaste no sé qué es lo que tú has preguntado a las cartas pero las cartas te están diciendo que en unos meses tú lo vas a solucionar ahora vuelve a cerrarme los ojos vuelve a hacer otra pregunta guau ya me está respondiendo dice que el momento de dios es perfecto dice no superes nada no apures nada ok las cosas van a llegar en el momento que se necesite que llegue las cosas se van a hacer realidad en el momento que tenga que ser dice llénate de amor llénate de paz interior llénate de tranquilidad superar los problemas sanar tus heridas y vas a ver cómo tu vida va a mejorar y eso es todo lo que tienen las cartas para ti libra bendiciones que diosito yo lo tomaré te cuide mucho 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 mucho